Desde ambos sectores se han dicho de todo, que las elecciones son ilegítimas o que la recolección de firmas ha sido trucha. A solo días de las elecciones primarias en Puente Alto hay tensión y en la disputa están involucrados, por un lado, Carla Rubilar y el alcalde Germán Codina, y por el otro, la familia Osandón. Atentos, dice, cámara, acción. Puesta en marcha de una campaña tan inesperada como polémica, la del concejal de Puente Alto, Felipe Osandón, que, como independiente, apunta al sillón municipal tensionando con su opción a Chile Vamos. Osandón no quiso competir en la elección primaria que se desarrollará en solo cuatro días, en la que su sector inscribió candidatos como la ex ministra Carla Rubilar. Yo le dije a Chile Vamos y a los partidos que yo sí estaba dispuesto a competir en primaria, pero con las reglas justas. La candidata al alcalde llevaba 24 meses trabajando en el municipio, con recursos municipales, con personas que se le trajeron específicamente para apoyar ese trabajo. Eso no es justo, eso no es tener la cancha pareja. Cuestionamientos que apuntan a Carla Rubilar, quien hasta enero se desempeñó como coordinadora social del gabinete de la alcalde Germán Codina. El respaldo del jefe comunal ha sido explícito, lo que llevó a Osandón a calificar de ilegítima e incluso trucha la elección que se desarrollará el próximo domingo. Yo quiero ser muy clara en esto, no había ninguna norma que impidiera que alguien que trabajaba en una municipalidad el día de mañana pudiera ser candidato. Pero insisto, esto debe haber sido en unidad. Lamentablemente eso no se va a poner por una aventura personal del concejal Osandón. Aquellos que todavía siguen tratando de imponer dinastías familiares, lo que están haciendo es destruyendo el avance democrático que hemos tenido todos estos años. Incluso he escuchado a algunos haciendo una suerte de llamados a boicotear el proceso, eso es lo más antidemocrático que hay. Dardos a Osandón y Osandón al candidato y a su tío Manuel José. El senador en duros términos ha criticado el proceso y en su estilo no se ha guardado nada para cuestionar al actual alcalde Germán Codina. Les quiero explicar que no voy a participar ni voy a ir a votar el 9 de junio a las primarias de la derecha. Porque es una elección ilegítima, legal pero ilegítima, porque es para afirmar o poner a la candidata del alcalde Codina. Osandón fundamenta sus acusaciones en otros hechos. La casi nula campaña realizada por el adversario de Rubilar, el UDI Erick González, que a su juicio reafirma el por qué considera esta primaria como ilegítima. El escenario tensiona a RM partido que por más de 16 años ha tenido a uno de los suyos al mando del municipio. De ese tema no voy a hablar en este instante, muchas gracias, en otro momento. ¿Te lo afecta de alguna manera a senador? Nos vemos. Para el pacto Chile Vamos la situación es compleja y evitar la dispersión de votos, factor que le provocaría una derrota, es prioridad. Me da pena que vaya gente por fuera porque eso efectivamente reduce las posibilidades de ganar una municipalidad tan importante como es Puente Alto. Esperamos que el concejal Osandón tome esto en coincidición y haga una reflexión para que efectivamente podamos llegar con un solo candidato a la comunidad de Puente Alto. De no existir sorpresas, este jueves Osandón presentará las firmas al CERVEL para formalizar su candidatura. Las que son truchas, dijo el alcalde Codina. Para el jefe comunal hay vicios en su recolección, por lo que no descartó solicitar una auditoría provocando otra polémica y tensionando aún más la elección.